y esto va para restaurar el equipo vamos a bailar una cumbia indicada en la presión para restaurar el tiempo de presupuesto Chicharo García todo el mundo a bailar y esto va para comenzar para comenzar para comenzar permite con la sensación del momento yo soy Oscar Peñalosa con el señor Ferrar ya nos vamos a casa señores ya nos vamos mil gracias para famosísimo ven ya se van los perros muy agradecidos famosísimo recuerden en mi lado ya se van mis aijaros los perros malagradecidos a todo muy especial para todas las patatas de los borros para la pena con el amor con el amor de los perros malagradecidos de la humanidad para que no se va a ser y para que no se va a hacer para que no se va a hacer cuando se va a tener ¡Enseño peruana! ¡A la tarde gente de su onda al cielo! ¡Abre el sonido de Mario! ¡A la gente llena de nuevo! ¡A la gente llena de nuevo! ¡A la gente llena de nuevo! ¡Júmenes! ¡Vámonos a casa, chucho! ¡A la gente llena de nuevo! ¡Vámonos a casa, chucho! ¡Besos! ¡Besos en el seshueso! ¡Suspera! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Marazón a casa! ¡Júmenes! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Otro pedacito para Chichero García! ¡Nos hacemos con lo que hagamos, lo que diga el corazón! ¡Y con el grupo Nietzsche, con el mozo suavecito! ¡Y ya bailó Berta! ¡Y ya bailó también de los Marcitos! ¡Ahhh! ¡Binchos Marcitos! ¡Si ese chingate… ¡Los postiguitos son Marcitos! ¡Para una organización confundido! ¡Aosgar Peñalosa el gran nivel! ¡Lamigo Rensillo perra! No se llenó una piña, patrón. 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 No se llenó una piña. No se llenó una piña, patrón. No se llenó una piña, patrón.